El día de hoy nos hemos reunido el dirigente de la coordinadora a nivel nacional y sobre todo aquí los de Panamá donde hemos tomado una serie de acuerdos en primera instancia vamos a participar de la marcha de los educadores en apoyo a su problemática también pues ese día se va a hacer énfasis en los problemas nacionales como es el alto costo de la vida aumento de salario el problema del desabastecimiento de los insumos de los medicamentos en la casa del seguro social que hay un descuido total y se va a estar ahondando sobre este tema y exigir justicia sobre todo para los trabajadores en el caso del día 7 específicamente el suceso de Boca del Toro vamos a estar dando en las 4 de la tarde en el Parque Porra una concentración donde se va a exigir justicia en la Procuraduría para que se haga una investigación clara sincera que no haya impunidad sobre los verdaderos responsables de esta masacre de Boca del Toro y que se han encarcelado estos personajes hemos venido acompañando a los compañeros de CONUSI en la discusión del salario mínimo en la parte de la comisión técnica hasta ahora lo que se ha estado discutiendo es los puntos que va a conllevar el estudio técnico allí obviamente hay dos puntos que hasta el momento son de discrepancia deben ser resueltos el día lunes esperemos es el tema de la necesidad de hablar de la canasta básica ampliada y no solo de la canasta básica de consumo pues los trabajadores y sus familias requieren no solamente alimentarse sino cubrir otros gastos necesarios como es vivienda salud educación transporte los cuales han sufrido incrementos significativos de precios pero además de ello estamos en una discusión en torno a lo que está siendo entendido como uno de los criterios base de la discusión por parte de la clase empresarial que es el tema de la productividad y estos han entendido productividad como intensificar el ritmo de trabajo de los obreros es decir mayores niveles de explotación el planteamiento desde el sector obrero es que la productividad no es un tema que debe ser discutido en las consideraciones de salario mínimo y que obviamente el lunes vamos a demostrar técnicamente porque es incorrecta esta valoración definitivamente que la revolución bolivariana está pasando por un momento de grandes amenazas a lo interno y a lo externo a lo interno porque no ha cesado una confrontación de lucha de clases por la administración de los recursos que ahí existen históricamente Venezuela ha tenido un grupo oligárquico que más bien estuvo ligado a la administración de la industria petrolera Venezuela en realidad poco tiene que decir que tiene una burguesía nacional consolidada porque en realidad casi no producen o no produjeron absolutamente nada insisto estuvieron ligados a la administración de la industria petrolera y de algunos aparatos del Estado cuando la revolución bolivariana llega en 1999 justamente para generar un Estado revolucionario que incluía el control de la empresa estatal petrolera pues comenzó una lucha fratricida que no ha culminado eso ha incluido obviamente golpes de Estado sabotaje petrolero permanente agresión a través de los medios de comunicación invito a quien quiera ver esta situación puede ir a Venezuela y se dará cuenta que maneja una agresión perenne contra el gobierno revolucionario y una amenaza externa ya que Venezuela cumple con los dos grandes requisitos para ser un país invadible por decirlo así uno es que tiene un gobierno soberano que toma sus propias decisiones tanto nacionales como en política exterior y segundo que detenta recursos impresionantes sobre todo a nivel petrolero Venezuela es un país que este año comienza a certificar reservas por el orden de los 316 mil millones de barriles lo que nos va a hacer superar Arabia Saudita y nos va a colocar en el primer lugar pero aparte de eso tenemos importantes reservas de diamantes de oro reservas de biodiversidad una posición geoestratégica impresionante y obviamente bueno reservas forestales de bauxita hierro aluminio etcétera que hacen que sea un país altamente necesitado por el imperialismo sobre todo norteamericano para seguir con su objetivo de dominación dura hay un nuevo proceso que se está constituyendo el CELAC en nuestra América como se está llevando esto desde la visión de Venezuela y el papel que está jugando la JPSUB en este proceso como parte de la estrategia de garantizar generar una respuesta contra hegemónica desde América Latina y el Caribe se han venido confirmando o consolidando instituciones multilaterales que permitan que las relaciones de poder cambien en las relaciones entre Nuestra América y los Estados Unidos y entre América Latina y el Caribe y otras regiones geopolíticas como África Europa Asia etcétera tal es el caso del nacimiento del ALBA a partir del año 2005 la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que está conformada por 7 países incluyendo 4 países del Caribe Cuba Antigua Garuda San Vicente de las Graneinas y Dominica dos centroamericanos Honduras y Nicaragua bueno Honduras en este momento como ustedes saben ha bajado su bandera pero esperamos que en el futuro cercano vuelvan a regresar y bueno en el caso de Venezuela Ecuador y Bolivia pero también se han conformado otras organizaciones como la UNASUR y ahora se va a conformar la CELAC ¿qué es la CELAC? la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe y se va a consolidar como la organización más importante de la región ¿por qué? porque es una organización inédita que por primera vez estará organizando y tendrá en su seno a los países a los 34 países de América Latina y del Caribe sin la presencia de algún actor extra regional como lo era la organización de Estados Americanos donde estaba la presencia de Canadá y los Estados Unidos y como lo era la organización de Estados Iberoamericanos donde estaba España y Portugal entonces en esta ocasión la CELAC va a ser la posibilidad de restablecer en el siglo XXI la postura del pensamiento bolivariano ¿cómo consolidamos nosotros una unidad de naciones? de hecho ustedes saben todo ese bagaje histórico que nos habla de la Gran Colombia y después nos dividieron nos dividieron para vencer que ha sido la estrategia imperial entonces por eso estamos haciendo una invitación formal directa a la juventud del Frenadeso para que nos acompañe este 28 29 y 30 de junio en Caracas al encuentro latinoamericano de jóvenes por la paz y la soberanía rumbo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC bueno estamos claros que Panamá también está sufriendo varias de estas luchas el camino es duro pero la victoria será más saborosa como decimos nosotros y por eso sabemos que Panamá también es un país que tiene una importancia estratégica fundamental el canal de Panamá por eso Bolívar decía que Panamá tenía que ser la capital de la Gran Colombia y por supuesto de ese sueño nuestro americano y obviamente que también hay una pugna imperio latinoamericanismo en Panamá y sabemos que ustedes lo están haciendo desde Fremadio así que un saludo para ti joven que nos está viendo en este momento ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!